La nueva producción de Televisa está a punto de comenzar, y por esta razón productores, así como actores de reparto, hicieron una presentación para saber quién sería la protagonista. Dicho proyecto es uno de los más esperados en este 2018, pues se dice que ofrecerá un contenido diferente y renovado. Con varios medios en la sala donde se hizo la presentación se esperaba ansiosamente saber quién protagonizaría y mañana será otro día. Después de varios minutos, se supo que sería Angélica Vale quien tendría el protagónico de la historia. Es bien sabido que esto significa el regreso de la actriz a Televisa, después de haber trabajado en varios proyectos en Estados Unidos, para la cadena Univision y para Telemundo, donde fue poco recordada por aparecer en la fan. Angélica Vale es ampliamente recordada por haber aparecido en la telenovela La fea más bella, que la catapultó a la fama definitiva hace 12 años. Ahora, de la mano de Carlos Moreno, y la escritora Marta Carrillo, Angélica volverá a mostrarse en la pantalla chica. Y mañana será otro día. También contará con las participaciones de Diego Oliveira, Alejandra Barros, Ana Lajevska, Diego Derice, Andrea Escalona, entre otros. ¡Gracias!